A raíz de la alta afluencia de personas que suelen visitar Sonzón por la celebración de la Semana Santa, la Policía Nacional brinda algunas recomendaciones para propios y turistas. Con el flujo de personas atípico por las fechas, es posible que se presenten algunas situaciones que podrían desencadenar en problemas, especialmente la pérdida o robo de elementos personales. La invitación a toda la comunidad sonsoneña que pasemos esta Semana Santa en reflexión, en armonía, igual que tengamos pendiente que viene mucha gente, gente foránea, gente que no es del municipio y que tengamos pendientes todas las medidas de seguridad, con el fin de evitar los hurtos, también que visitemos lugares seguros, que estemos cerca de personas conocidas. Se nos han presentado casos donde han resultado hurtos que han sido de dudosa procedencia, que se tiene conocimiento que algunos con unos tipos de sustancias que ponen en debilidad a las personas. Entonces, por este motivo, invitamos a toda la comunidad que estemos en estos puntos seguros. Asimismo, la Policía hace el llamado a quienes deciden durante este tiempo salir a disfrutar de sitios de ingesta de licor, a realizarlo con moderación y en espacios reconocidos. Por otra parte, el comandante encargado de estación hace referencia a algunas capturas efectuadas en el municipio. En las últimas semanas se realizaron tres capturas, entre ellas dos capturas muy importantes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Fueron incautados unas sustancias ilegales, dinero efectivo, unos celulares que están siendo parte de la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Igual a ellos se realizó una captura por el delito de fuga de presos y falsedad personal de una persona que quedó a buen recaudo de las autoridades. Es una investigación que se está adelantando por parte de la Fiscalía General de la Nación y ellos serán los que en sí determinen la situación de estas personas. Finalmente, la Policía de Sonsón invita a la ciudadanía a estar atentos a cualquier persona sospechosa que pueda estar en los barrios del municipio y si se llega a presentar una situación de estas, comunicarse con la policía local.